¡Suscríbete! Pero sacamos guita. Si tu socio es inocente, yo lo voy a averiguar, te lo prometo. No vine acá a ser amigos. ¿Ah, no? No, vine a trabajar. Todos dicen lo mismo. Está todo perfecto. Y así va a estar. Perfecto. Nos vamos a ocupar de Pedro y va a estar todo bien. Vos te tenés que ir. Vos te tenés que ir. Ahora mismo. Ahora mismo. Escúchame. Pensá. ¿Pero qué voy a hacer en este polotón? Vos me esperás ahí. Vos me esperás ahí. ¿Y cómo me voy a comunicar? Vos tenés que confiar en mí. Vos tenés que confiar en mí. Sí, confío en vos. Bueno. Yo me voy a comunicar. Ya te vas. Yo te espero como siempre. Tranquilo. Entero. Tómate todo el tiempo que necesites yo. Yo te espero aquí, mi amor. Lo primero que te voy a pedir que hagas es separarme en paz. Separarme en paz, Dios mío. No es de... Sácalo. Vos no te preocupes que va a estar todo bien. Vamos a hacer lo que dijimos. ¿Yo te llamo? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, gracias. Tranquila. No pasa nada. Gabi. Vení. ¿Quién es esa criatura que se quiere separar en paz? Pobrecita. Tiene motivo. Se fue a Villa Gesell con una amiga para sacarse la angustia de la separación. No, no, no. Llegó. El ex marido le había cambiado la cerradura. No le dejó entrar a una casa que es de ella. No sé, de los viejos de ella. Y el ex marido es más boludo que un pancho. Sí. Pero ella, irse a Villa Gesell a sacarse la angustia. Villa Gesell no es para sacarse la angustia. Es para duplicarla con arena. Me gusta que seas tan optimista. Me encanta. ¿Viste? Una criatura que se quiere separar en paz y se va a Villa Gesell. Despierto muerto. ¿Y Pedro? ¿Se sabe algo? No. No. Anda. Averiguá por este pibe. Pero el marido está chiquita. Tal vez no es como ella dice. Averiguá. Estudialo. Velo. Y después saca tus conclusiones. Pero no tenés que confiar así porque sí. Villa Gesell, tenés un llamado. Es un señor que pregunta por el griego. Debe ser Marcos. No se habla raro, eh. Tiene que ir ahí en casa, en el Delta... ¿Dónde está el teléfono? El teléfono a tu despacho. ¿Sí? Hola. ¿Cómo anda? Usted es el griego que me llamó por las refacciones. Habla Maidana. ¿Me escucha? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? No, no sé si usted sabe, pero... Acá hay una cosa rara, este hombre que está en la casa. ¿Sí? Bueno, resulta que veo en el diario que lo busca la policía. Escúcheme. Esto es muy, muy delicado. Tiene que tenerlo en la casa. Tiene que tener cuidado lo que dice, ¿sabe? Sí, por eso lo llamo. Yo hablé con el muchacho y me dice que es escritor. Pero resulta que miro el diario y le busca la policía. A mí me compromete. Yo no quiero lío. Los otros días vienen otros muchachos también. ¿Cómo es? Eh, perfectamente. ¿Usted puede venir a verme? Eh, justamente tengo que ir por un tema de fertilizantes y unos medicamentos para mi sobrina. ¿Por qué? Porque quiero verlo. ¿A mí? Sí. Yo no quiero lío, eh. Es que justamente no es para lío, por el contrario. Yo le quiero explicar la situación para que usted se quede tranquilo. Pero tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. ¿Me comprende? Sí, me parece bien. Uno no es andar hablando por hablar, eh. Fantástico, Maidana. ¿Usted tiene dónde anotar? Bien. Yo estoy en Las Malvinas. Uno, dos, dos, tres. ¿Anotó? Ahí está. Parece un boñato el tipo este. Es, es muy, muy buen hombre. ¿Me puede dar su nombre completo, por favor? Maidana Bernardo Vicente. ¿Para qué? Quiero saber con quién voy a hablar. Bueno. Adiós. Lo veo. Beto. Beto. Anda. Averiguá los antecedentes comerciales, civiles y penales de esta persona. Anda. Para ayudar como siempre, no agayarse. Nada a nadie. Nada a nadie. No, pensé. Nada. A nadie. Bueno, acá tenés tres meses adelantados. Ok. Platita fresca. Che, por mí el temita fotos, a mí me chupa un huevo. Dejarlas todas, ¿eh? No me importa. A mí sí me importa. Ah. Permiso. Sí. Gracias. Tuyo. Me viene muy bien ahora, en este momento. Gracias. No sé, bien qué decir. Gracias. De nada. Eh... Ah, sí. Quiero que me digas cuándo me puedo venir. En realidad, yo... Nada, te... Tranquilo este lugar porque me queda el toque del despachante de aduanas. Vení cuando vos quieras. Perfecto. Oye. Bueno. Bueno. Eso. Eh... Che, le tenés que poner un poco de garra, ¿eh? ¿Sí? Otra no te queda. Nada, y una cosa. Te... Tengo que pedir un favor. Puede ser que no se entere Gabriela de esto. Te podés quedar muta, ¿eh? No te preocupes. Yo casi no la conozco a Graciela. Oye. Que no se entere Graciela. Divino. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chao. Sí, querida. Quiero saber algo de Pedro. En eso estoy. Es que estoy muy preocupada. No, ¿por qué no...? ¿Por qué no te tranquilizás un poco? Estoy muy angustiada. Bueno, pero la angustia no te sirve. No te sirve para encontrar a los culpables. Ni tampoco hacer que ellos paguen por lo que hicieron. Vos quedate tranquila. Cuando yo tenga alguna novedad... Te llamo por teléfono. Me aparezco en tu casa. Quedate tranquila. Hay que seguir a Guillermo. A todos lados. El seguro sabe dónde está Pedro. Hay que seguirlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Te voy a pedir un favor. No hagas planes por mí. Dejame. Yo me ocupo. Guillermo tiene 24 horas de guardia policial. Gracias a ese fiscalito de mierda que apareció ahora. El jovencito. El nuevo. Guillermo se caga en la policía. Hay que ver. Confía en mí. Quedate tranquila. Cualquier cosa. Cualquier novedad. Yo te llamo o me aparezco en tu casa. Estos tipos son unos gomas. Esos cavernícolas viste que me ponen me generan una cosa. Le falta el garrote. Me generan... No sé, como... Violencia. Sí, 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 sí. Como... Vos tenés algo con la violencia. ¿Cómo? Como que te sentís atraída por la violencia. Ay, no me digas así. Y sí, te lo digo por Beto. Por... O sea, sentís atracción por la violencia y es lo mismo que después te causa rechazo. Te la dejo picando. Qué psicóloga que sos. La tenés reclana. Y sí. Quince materias metí. Sí, ya sé. ¿Sabés que yo tendría que hacer terapia? Pero siempre me da fiacal. Podría ser conmigo. ¿Conmigo? Quince materias es un montón. Pero sí. Tengo muchas cosas para decirte. Obvio. Sí. Dale, lo voy a... Después no... Te voy a hacer precio. Me encanta. No me puedo concentrar y no me puedo concentrar. Ay, pipi, pipi, pipi. ¿Querés que te muestres la tanga un segundito acá en la cocina? Me voy a terminar unos expedientes que estoy dibujando. Ya vengo. Linda. ¿Por qué no te podés concentrar, pa? Porque no hay café. Bueno, venía a prepararse. Venía es un pretérito. Yo quiero el café ahora. Bueno, está bien. El cerebro anda con café, Solange. Bueno, está bien. Y no hay café, Solange. Bueno. Papi. ¿Pedro se murió? Bernardo Vicente Maidana. ¿Lo querés anotar? Necesito todo. Todo, 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 todo lo que tenga de antecedentes. Pero no solamente penal. Comercial también. Dale. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero bueno. Sí, sí. Chau, chau, chau. Sí, sí. Chau, chau. ¿Te acompaño? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Te acompaño. A lo del... A lo del zarpadito. ¿A qué? Y te acompaño. Sí, siempre me pedís que te acompañes. No, pero ahora no. Gracias. Pa, para... ¿Qué, qué pasa? ¿Ahí? ¿Ahí nomás la persiana? ¿Ya está? ¿Qué persiana? La persiana. ¿Hay una persiana? Entre nosotros. ¿Ah, sí? No sé, no sé si hay una persiana, un muro, una pared, no sé, lo que sea. Hay algo que se rompió y eso ya lo hablamos. Gaby. Por un beso que no fue. ¿Te parece poco? Pero no me parece nada. No, no, no fue nada. Bueno, igual vos y yo sabemos que no es por un beso en sí. Que fue la situación que hizo que vos te dieras cuenta que entonces yo no soy el hombre que vos necesitás en tu vida. Exactamente eso. ¿Así no va? ¿Ya está? ¿Qué hacemos? ¿Cada uno la suya? ¿Cada uno puede hacer la suya? Sí. Claro que podés hacer la tuya. Es tu vida. No me voy a meter. Te agradezco que no te metas en la mía. Bueno. No me meto más en tu vida. Listo. Ahí va. Listo. Listo. Uf. ¿Sabés que me imaginaba que precisabas una amiga? Sentate, sentate. ¿Cómo va la cosa, Guille? Estuve muy agotado. Estoy muy preocupado. Para no se suma. Hay un tipo Maidana, del Delta, que me llama por teléfono. Que parece que sabe todo. Esto me tengo que ocupar de una nueva estrategia. De pensar, de averiguar qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe. Cuidar. Prevenir. Estoy tan cansado. Vos acá en el estudio no querés decir nada, ¿no? Para... ¿No confiás? No, sí confío. Sí confío. Pero los comprometo. Tengo que estar entonces atento. Que no se filtren. Que no los filtren. Comprometernos a ellos. Más... Más para menos. ¿Y de Pedro qué sabes? Pobrecito, no sé. Hace unos días que no hablo con él. No quiero que use el celular. Lo que es... Es un pedir. Y vos, Guille, en medio de este quilombo... ¿Cómo la llevás? No sé cómo la hacés. Bien. Tengo fortaleza. Creo que tengo fortaleza. Creo. Alberto. Mirá. Necesito que me hagas un favor. El tipo se llama Daniel Geman. Geman. Es un tipo, eh... Es un cliente, el cual, este... Yo te tengo un favor grande. ¿De qué favor? Quiero que te pongas un traje. ¿Y? Tenés que hacer de un tipo muy enojado. Si yo hice 500 veces eso, Marco, lo sé hacer. No me contestes así. Es que me da cuenta. Te estoy pidiendo, por favor, y no te estoy dando ninguna vuelta. Dejame que te lo explique. Necesito que vos seas un cliente enojadísimo que viene enojadísimo a putearme. 500 veces lo dices. ¿Por qué? Porque vos querías levantarte. Está bien. ¿Vos te pensás que yo tengo que preguntarte a vos para hacerlo? Entonces, esto que te estoy pidiendo es que lo hagas porque no quiero levantar sospechas con el tipo. La mujer de... ¿Le estás comiendo a la mujer? No. ¿Le estás comiendo a la mujer? No se la comó la mujer. ¿Le estás comiendo a la mujer? No es... No. No, perdón. No estoy comiéndosela. Hubo... En su momento fue imposible. ¿Le comiste a la mujer? Yo no puedo creer. Yo voy a un velorio, me roban un beso, me pegan una patada en el culo. Vos vas todos los días... Perdón. Son diferentes de la suerte. A los clientes. Cuando vienen clientes, mujeres también las comés. Y tu hija trabaja acá, habla con la Sonia, papá, papá y todo. Perdón. Perdón. Vos te pensás, perdóname. Alberto, vos pensás antes de juzgarme que yo no soy una persona que sufre. ¿Vos te parece que todo esto no es una gran carga de estrés para mí? Lo único que te estoy pidiendo y te estoy dejando algo que yo jamás salgo... Improvisá. Pero ya tenés una idea bien clara. Te pido, por favor, ponete eso, vas ahí y improvisás. Este tipo se tiene que ir. No quiero tener que ir a mover a este tipo y me tenés que ayudar. Yo te voy a ayudar. Marquitos. El señor Daniel Guemanteca. Bueno, dale. Decirle que cuatro o cinco minutos estoy yo con él. Que me espere un segundo. Decirle que yo estoy... Que te espere. Que tengo cantimple ahora. Decirle algo. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Eh, Marcos me pidió que le haga un favor. ¿Pero eso no es tuyo? No. ¿Eso es de Pedro? Sí. Dámelo. Dámelo. Perdón, Guille. Voy con mi saco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A Facundo estoy buscando. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Ah, ah. ¿Te puedo llamar algo? Sí, sí, perdón. Soy Gabriela Soria, la abogada de tu ex mujer. Ah, ¿cómo estás? Perdón, la derecha. ¿Tenés cinco minutos? Eh, sí, claro, obvio. Dale, pasá. Gracias. Sí. Y la amiga con la que se fue de viaje no era amiga, era amigo. Y era mi mejor amigo, ¿entendés? Ajá, ¿y la cerradura? Digo, porque ella me dijo que le cambiaste la cerradura. Sí, se rompió, la cambié, le di copias y nada, nunca vino, nunca apareció. ¿Querés probar esto? Sí. Ah, perdón, es que tengo un hambre, pero no. No, no. Muchas gracias. Está bueno, ¿no? Sí, está muy rico. No, el título de propiedad yo lo vi y esta casa efectivamente es de los padres de ella. Sí, eso es verdad. Incluso yo hablé con ella y le dije dame un tiempo para irme, buscarme algo y aceptó. Ajá. ¿Es así? Bueno, mirá. Mi cliente es ella y yo tengo que constatar la versión de ella, ¿sí? Ajá, ok. Lo ideal sería que ustedes puedan iniciar el divorcio con la división del hogar conyugal ya hecha, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí. Gabriela me dijiste, ¿no? Gabriela, sí. ¿Tomás un café, un cortado? Bueno, un cortadito, sí. Vale, Marcela, me haces un cortadito, por favor. Eh... Vení. Sí. Mirá, yo entiendo todo, pero me parece que para encontrar un culpable, ¿viste? Hay que, primero, conocer la verdad sobre los hechos, ¿es así? Ay, perdón. ¿Qué te causa gracia? No, no, es que justo hoy estuve hablando con un colega sobre eso, sobre la verdad de los hechos. Claro, bueno, después cada uno le pone su mirada, pero los hechos hablan por sí mismos. Sí. Es así. Sí. Yo estoy para sumar. No soy ningún garca, ¿entendés? Y abrigo por ahí. Es así. E incluso sé que las cosas del amor pueden cambiar. Cambiaron, ya está. Nada más necesito un tiempo para irme, dejar la casa y terminar todo bien con Julieta. Sí. Mucho pedido. Yo voy a hablar con ella de nuevo. No, está todo bien. Es más, ella es mi cliente, ella me buscó, yo la escuché. Pero lo que vos decís es totalmente lógico y es lo que yo recomiendo hacer en estos casos. Así que... Además, estoy acá porque lo acordamos con ella, pero parece que se olvidó, ¿entendés? No soy su enemigo, no soy tu enemigo. No, ya sé. Por el amor que hubo quiero que todo termine bien. Nada más. Qué lindo. Sí, ya sé, es lógico que estés caliente, pero no es bueno para la causa. ¿Sabés qué es bueno para la causa? Que vos estés frío. Ya lo sé, ya lo sé. Atento, pero frío. Ah, mira. ¿Cómo te va? Buenas. Es un amigo y un colega. Juan Arimandi. Mucho gusto. José Miller. ¿Me esperás un segundito? Yo ya estoy con vos. Sí, necesito una firma. Por supuesto que sí. Es un segundo, ya estoy con vos. Es el fiscal de la causa de Pedro. ¿El fiscal? Sí. ¿Y vine acá a tu estudio? Y te tutea. Raro, ¿no? Raro. ¿Sí? ¿La borraja? Sí, es raro. Pero es muy bueno. Ayuda. Sí, claro. ¿Cómo no va a ayudar que el fiscal venga a tu estudio? ¿Pero por qué lo mirás así? No sé. ¿Por qué te quiere ayudar? Porque tengo lo mío, Juan. Yo tengo lo mío. Sí, yo sé que tenés lo tuyo. Chao. Nos vamos tarde. Bueno, discúlpame, por favor. Estoy con las pericias caligráficas. Necesito que me firmes ocho o nueve veces lo más grande que puedas. Por supuesto que sí. Esto es por la compra del arma, ¿no es así? Sí. Sí, perfecto. Si la firma que está en el registro no es tuya o está falsificada, eso sería un gran avance. Sí, señor. Divino el estudio. Sí. Una herencia de mi familia. Es muy cálido. Me hace acordar el de mi papá. Él tenía uno así. ¿Esto está bien así? Está muy bien. Vos no sabés la alegría que me causa. Por lo menos es una buena noticia. Pequeña, pero buena. Tampoco tan pequeña, ¿eh? Si efectivamente vos no compraste el arma, yo voy a averiguar quién lo hizo a tu nombre. Y con eso tendríamos una indagatoria en puerta. Miguel Ángel Mendoza. Yo te lo dije varias veces. Miguel Ángel Mendoza. Y yo te prometí justicia y justicia se va a hacer. El juez es un caballero. Y el fiscal, ni te digo. Eso es mío. La lapicera. Sí. Muchas gracias. ¿Te puedo recomendar algo o sugerir algo? Me parece que como fiscal de una causa no te conviene ir a la casa del imputado. Porque lo podés comprometer, porque te podés comprometer y quedarme al parado. No sé. Yo te lo recomiendo. Ah. Sí. Entiendo. Pero yo no soy así. Yo trabajo en la calle. Voy a la casa del demandado. Son estilos. Perfecto. Estilos arriesgados, pero está perfecto. Bueno. El que no arriesga no gana, Graciani. Perfecto. Te veo. Te veo. Te pido mil disculpas, la amansadora. Lo que pasa es que estamos cagados de trabajo. Mil perdones. Yo lo que necesitaría sería el nombre de esta persona y toda su filiación para poder empezar a trabajar. Sí, sí, sí. No hay problema porque es mi mujer. ¿Necesita algún dato más como para arrancar ya con la demanda? Sí. Yo lo que necesitaría sería también el nombre de la empresa que está como garantía. Sí, sí. Para empezar a trabajar en autos directamente, trabajar ya con ella. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo lo puedo conseguir todo. ¡Vos sos un hijo de puta! Así te quería agarrar. ¡Sorete de mierda! ¡Sorete de la re mierda! Perdón. ¡Abogado de qué sos! Eh, perdón. Tenía el juicio casi ganado. ¿Cómo me vas a hacer una cosa así? No te voy a perder. Yo lo voy a permitir. No puedo creer a semejante persona. Perdón, perdón. ¡Sos el peor abogado del mundo! ¡No me lo hacés! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alberto? ¿Estás en pie? ¿Estás loco? Te tenías que mover. Ya me moví. No, no te moviste. Me moví para el nuevo lado, pero revoleaste la doquín que tenés en la mano. Tienen 12 años cada uno. Y vos tenés 8, Gabriela. Vos tenés 8. Eso es una pelotudez. Sí, es una pelotudez. ¿Qué querés que te diga? Estoy preocupado en mi despacho. Estoy intentando ver cómo resuelvo el problema importante. ¿Qué es, Pedro? Salgo y es esta boludeza de circo, esta taradez, este show. Déjenme de joder, por favor. O colaboran o déjense de joder, por lo menos. Estamos agarrados de la pelota por Miguel Ángel. Un mediocre. Estamos siendo ineficientes. No sabemos nada. No podemos hacer nada. Y Pedro está prófugo. Y lo sigue la Interpol. Y ustedes pelotudeando. Escuchando yo boludeces más grandes que la mierda. ¿Y vos fuiste? Averiguás si el tipo este es tan malo como dice la mujer. Sí, fui. ¿Y? Le creo más a él que a ella. Bueno, anda ahora y que firme rápido. Porque tal vez finalmente ella tiene la razón. Y él es un hijo de puta. Pero si vos me dijiste que vaya a hablar con él, que no le cree a ella todo lo que... No soy Dios. Hola, Carla. Tengo todo lo que me pediste de Maidana. ¿Me querés contar para qué es? Ah, un cliente. Nada crítico, pero te lo agradezco, ¿eh? Me encantaría llevártelo personalmente, ¿puede ser? Sí, claro que nos podemos ver. ¿Cómo que no? ¿Te llamo más tarde para comer? ¿Te va? Claro que me va. Perfecto. Dale. Chau. Lo tuyo conmigo no es enojo. Es miedo. Guau. ¿Quién te paga el psicólogo? ¿Carla? No. No es de psicólogo. Es de mirar a los ojos. ¿Entendés? Mierda. Mierda ¿Y la verga? Ahí las traigo. ¿Qué tal? Ah, ok. ¿Todo bien? Bien. Vinieron los chicos a... ¿Ah, los chicos vinieron? ¿Tienen 12 años y se tratan aprendiendo a hacer la pajita? ¿Qué chicos? Son dos fleteros lo que había ahí. ¿Todo bien? Sí. Llamó Juan que venía en un rato a tomar algo que estaba en la casa. A ver, lo de él. Eso. Venía acá, venía acá, venía acá. ¿Qué? ¿Qué miras esto? ¿Estás bien? Sí, ahí... ¿Qué? Nada, después te... Ahora no da. Estoy con los chicos. Ah, no da. Ahora no da. Ah, no da. Ahora no da. Después no da. ¿Usted es el que fue a ver al tipo a la casa? Sí, señor. Soy yo. ¿Usted es griego? No, yo no soy griego. No, no, no. Quédese, por favor. Necesito hablar con usted. Me dijiste las cosas a medias. Que te fuiste a Gesell con una amiga y te fuiste con el mejor amigo de él. Un amigo de las vacaciones. Además, yo puedo salir con quien quiera. Bueno, pero si me mentís, ¿cómo crees que te defienda? Que la cerradura se rompió, por eso la cambió, que te dio dos copias de las llaves, que te dio un mes para irte de tu casa. ¿Es verdad eso? No, es verdad, medias. Él es violento. Por eso me fui a Gesell. Sí, con el amigo que no es tan amigo. Ok, pero bueno, las cosas en las parejas no se terminan así de fácil. Y hay muchas cosas que acordar, un montón de cosas que hacer. Bueno, pero salgo perdiendo. Vos firmá. Firma el acuerdo. Te juro que te conviene. Después le das un mes para que se ubique sus cosas. No, sí. En mi casa. Bueno, pero si vamos a juicio de desalojo, lo tenés dos años, por lo menos ahí. Te juro que si te lo querés sacar de encima, firma acá. Firmá, por favor. Confía en mí. Ahí. No me voy. Pero la novedad es... Sí, no te preocupes, yo te llamo. Ay, ya. ¿Todo bien? Sí, no sé. Es que estoy con una mala energía con las minas. ¿Cómo no? No, no, no. Es con algunas, en realidad. Qué feo eso, ¿no? Es con Carla. Uy, sí. Es como que se me traslada después a otras mujeres. ¿Qué tiene que ver? Es como que siento que tiene como... como que huele, ¿viste? Tufo. Es como que no, no, hay algo que... Sí, sí. Es como, ¿viste? Sí. No sé, algo que me cae mal. Vos tenés que charlar con Alberto, Gaby. Sí. Sí. Es que no estoy para nenes caprichosos, necesitados, inseguros. Necesito un hombre. Necesito un pibe, un tipo con una espalda así, con unos huevos grandes, ¿entendés? Sí, con un tipo que me pueda... Sostener. Sí. Me gusta que me completes todas las frases. Me encanta, me encanta. Es que estoy como un poquito como precarizada también. Tranqui, tranqui. Igual ahora estoy en una onda profesional. O sea, estoy concentrada en el trabajo, necesito terminar esto, necesito que este pibe, el ex marido, esta chica, me firme todo esto. ¿Vos me podés acompañar? Sí. Sí, obvio. Me encanta, me divierte muchísimo. Sí, de verdad. Y sí, sí, soy tu empleada, pero está todo bien. Ponele. Sí. Te aviso una cosa. Posiblemente el muchacho este te caliente un poco. Posiblemente. Digo. Te lo aviso para que te comportes como una santa, más allá del vestido que es bastante exigido, que te comportes bien. ¿Me estás llevando así como de escudo? No, no, no. Te estoy avisando. Ok. ¿Sí? Para que seamos profesionales. Dale. Yo te acompaño y después me acompañás a Depi completa. Sí, sí, sí. Vamos al... Tengo tira, tú. Marisa. Sí. No sé por qué le saludó. Bueno, ahora... Ahora, 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 ahora. ¿A dónde vas? Me voy porque hoy voy a ser como más abogada que nunca. La voy a acompañar a Gaby con este tipo que se tiene que divorciar, ¿viste? Que te va a calentar. El que recién se separó. Pero, Gordi, es una cosa genética en mí. No es que es una cosa diferencial, ¿entendés? Con este tipo. ¿Estás celoso? Y yo me muero con eso. Yo la voy a acompañar a Gaby. Después me tengo que ir a Depi total y después te mando mensajito con la dirección y me buscas, ¿querés? ¿Cómo es que me dijo que se llama a él? Le acusan de un crimen, pero cada asesino no tiene. Está muerto de miedo. Hablimos un poquito más abajo porque hay gente acá. ¿Quiere tomar algo? No, no, no. Está bien. ¿Qué voy a decir? No tiene antecedentes, no tiene nada. Está limpio. ¿Querés que me quede? No. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. Muy bien, mi amigo. Hay que ver dos cosas. Esto y eso. No hay duda. Usted es una buena persona. ¿Vos conocen mi casa? Esta es mi casa. Sí. Esa persona que está en la isla no cometió ningún crimen. ¿Sabe? Sí. Esa sensación tengo yo. Lo mismo. Tienen que traer a ese muchacho de ahí, ¿eh? El Delta Profundo no es para cualquiera. Por eso. Es un amigo mío. Es mi socio. Y yo voy a ser su abogado defensor. Yo también fui perejil por un robo de un ganado en unos campos. Así que conozco esa cara. Bueno. La imagen tenía yo. Bueno, me alegra. Me alegra que conozca el paño. Bueno. Se lo voy a dar un dinero acá. No, no hace falta. Por las molestias. Sí, por las molestias. ¿Hace falta? Hace falta. Pues yo lo voy a molestar bastante a usted. ¿Sabe? Bueno, lo que yo pueda ayudar. Yo estoy ahí, así que no lo voy a dejar tirado. Que ese tranquilo. Muy bien. Yo me tengo que comunicar con mi amigo. Pero no puedo salir de acá. No puedo irme. Me tiene muy vigilado. Y tengo que tener algún modo de comunicación. ¿Sabe? Entiendo. Y si usted me da la plata, yo le compro un teléfono. Y si lo llevo a él, lo llamo. Eso. ¿O hoy mismo? Eso necesito. Bueno. Yo le doy un dinero para que compre ese teléfono. Y el resto es para usted. ¿Sabe? Bueno. Yo se lo agradezco enormemente. Usted no sabe el favor que nos está haciendo. La sinceridad es como el miedo. Se huele. Ese muchacho no miente. ¿Se le puede firmar? Bueno. Bueno. Fenómeno. Gracias. De nada. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Gracias, querida. Me sorprendió mucho tu llamado. Sí. ¿Querés tomar algo? ¿Agua? ¿Café? No, no, no. No, no. Nada, nada. Solo vine a ver. Por una cosa puntual. En realidad, quería hablártelo. Personalmente. Hablar de tu viejo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Decime. No. Quería decirte personalmente que tu papá se hizo algunos negocios. Se pusieron difíciles. No sé si vos me entendés. Yo sé todo de mi papá. Y también sé muy bien callarme la boca. Bien. Nos entendemos. Sí. Hay que salvar el buen honor y el nombre de tu viejo. Eso está claro. Yo sigo siendo su amigo. Y no soy quien para juzgarlo. Gracias. Gracias. Esto, esto era lo que te quería decir. Eh, eh, ¿podré pasar al baño? Sí, por supuesto. Es a la izquierda. De todas maneras, esto no le da derecho a Pedro a haberlo asesinado. De terror. Che, Camila, esta mesa es reabajonera. Nena, si vos estás medio depresiva, mejor poner una de madera, ¿no? ¿Sí? Sería una cosita más cálida, más arriba, más hippie, no sé, otra cosa. Así como te parezca. A mí me da lo mismo. Dale. Hola, maestro. Hola. Che, permiso, paso al baño, me echo una miradita rápida. Pasá, sí. ¿Qué estás rehaciendo a tu vida? No. No, de ninguna manera. Este chico es el novio de Graciela, la que trabaja en el estudio, que es socia de Pedro y de Guillermo. ¿Viste? Gabriela. Gabriela, sí. Le estoy alquilando el living porque necesito un espacio para trabajar. Yo necesito plata, no tengo un peso. ¿Cómo que le estás alquilando? ¿A qué me estás hablando? ¿Qué está mal? ¿Hice mal? Este es el enemigo. ¿Eh? Él, él, todos. Todos son del palo de Graciane. El palo del depravado. ¿Puena necesitas plata? Sí. Pero dime, ¿para qué estoy? Ahí vemos. Pero sacate esta locura de encima, ¿me entendés? Nada que venga del grupo de Graciane, ¿me entendés? Va, yo me voy. Me acompaño. Chao. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo liso? Todo perfecto. Vale, buenísimo. ¿Por qué te vas a ver? Así es, ¿eh? Bueno, con esto firmado ya va a quedar todo clarísimo. Sí, es un mes que te deja ella para que te organices, saques todas tus cosas y después ya lo que haga de su vida no te incumbe. Sí, obvio. Totalmente. Ah, no nos trajeron el café, ¿no? No, pero no te vas a poner. No, no, no. Ya lo pedí. Marcela. No, pero... Esperá, un segundo. Marcela. Buena. Che, este tipo es divino. Ella debe estar medio loquita, ¿o no? Ves, acá tenés un hombre que te conquista con la mirada, que debe tener los huevos bien peludos. ¿Qué pido por favor? Lindo es. Pero ya está al lado. Bueno, acá está. Viste cómo son, a ver, se lo olvidan. ¿Qué cosa, no? Sí. Sí. Bueno. Gracias, ¿eh? Está bien. Raro. Raro, pero es así, ¿viste cómo es? Porque nos hicimos mucho con Julieta, la verdad. Es duro. Es durísimo. Es durísimo. Bueno. Pero bueno, muy amables en venir, todo, la verdad. No, todo bien. Bueno, ahora falta como la parte más concreta de que ustedes se reúnan y hablen del divorcio vincular. Sí, sí. Como que faltan algunas cosas, pero con esto está bastante encaminado todo. No, está mi novio en la puerta, así que me voy a tener que... Tiene que ir. Mi novio. No, permítame vos ir corriendo. Quedate, de verdad, decíle qué pase. No, se va a ir, se va a ir. Decíle qué pase, de verdad. No, 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 no. No, de verdad, de verdad, fueron muy amables, que pase. De verdad vos, te digo a ver. No, no, no. No hay problema, no sé qué van a ver. Vamos a ver, que pase, vení. Vamos. Un segundo. Un segundo. Acá, tal. Hola, amor. Hola, ¿qué tal? Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿También abogado? Todos son abogados, menos yo. Bueno, pasá, tomá asiento, por favor. Gracias. ¿Qué haces, Marcos? Bueno. Bueno, ya estaríamos. Quedan dos hojitas, la firmás y ya está, ya nos vamos. Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí está. Perdón, ¿vos no querés tomar algo? ¿Un café? No, 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 no te preocupes. Nosotros ya nos vamos, ya nos vamos. Un trago. ¿Un trago? No, no, no. Sí, ¿por qué no? ¿Qué trago, Sony? Porque ya nos estamos yendo, de verdad. Un trago, dale. Dale. Es que ya es café. ¿Por qué tendríamos que irnos? Sí, no nos amantes. No, no, por favor, de verdad, fueron muy amables conmigo, así que me gustaría ofrecerles un traguito. Dale. Que sea así. Dale, algo rico, dale. No, no, chiquito y nos vamos. Vamos a ser preferidos. Dale, buenísimo. Gaby, hay tantas cosas para amargarse en la vida. Si estamos acá, le estamos pasando a divino. Este tipo es un divino. Vamos a mamarnos un ratito. Dale, buenísimo. Debe ser que yo estoy trabajando y por eso me resulta raro lo de tomarme un trago. Pero bueno, un ratito. ¿Es estructurada? Yo desconfío de todo el mundo, inclusive de ese fiscalito. Se parece un buen pibe, pero... Gracias por cuidarme. No seas tan sincero con él. Fíjate, me dilo. ¿Por qué no dejas de mirar tanto ese teléfono y lo llamás? No. ¿Eh? No. Dale. No. ¿Qué tenía que hacer yo? Tenía que buscar hielo. Vos sí con ese teléfono. Sí, claro, que me gusta verte a mí también. Yo te quiero mucho. Chau, chau. Salvo. ¿Qué salgo? ¿Cómo dejaste el cuarto? Todo bien. ¿Cómo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿No saliste con una sola botella? Bueno, está todo ahí... No, no, arrumbado, justamente. Después lo guardo. ¿Cuándo vas a limpiar tu cuarto? ¿Alguna vez vas a hacer orden ahí? Yo me encargo después. Es mi cuarto. ¿Qué pasa? Vuelvo tarde. Chau. Hola, amorcito. ¿Cómo estás? No aguanto más. Sácame de acá. Veníme a buscar, por favor. Tienes que tener paciencia. Está todo bien. El fiscal está trabajando mucho. Vos no sabés todo, todo lo que se está moviendo ese hombre. Va a estar todo bien. Y yo no aguanto más. Quiero dar la cara, defenderme. No como, no duermo. Camila. Escuchame, Pedro. De lo único que me ocupo es de vos. Es de lo único que me estoy ocupando. Tenés que confiar en mí. Sí confío, claro. Claro, porque está todo bien. Me vuelves loco. Decí que el santo Maidana me da bola porque si no me pega un tiro. A Maidana le decís todo lo que quieras decirme a mí y él me lo va a comunicar. Y así voy a ser yo, ¿sabés? Pero vos por teléfono no tenés que hablar porque es muy peligroso lo que estás haciendo. Sí. Necesitaba escuchar tu voz. Vos tenés que pensar en lo mismo que pienso yo en la noche que estuvimos juntos. ¿Te acordás? Sí, ahora aguante. Vas a aguantar porque está todo bien. Chau, Celito. Ay, Miguel la tiene que pagar, pero la tiene que pagar tan caro. Tranquilo. Lo único que tenés que fijar es quién es quién alrededor tuyo. Pero vos sos más paranoico que yo, hombre. ¿Paranoico? A lo mejor un poco más realista. Nada, tené cuidado. Teniendo a un fiscal amigo, ¿no me contás que te llamaron para declarar? ¿Por qué me escamoteas información? Un fiscal amigo. Vos sos un tremendo hijo de puta. El arma te lo vendí a vos, no a tu hermano. ¿Por qué no te calmás, pichón? Yo tengo más años de justicia que vos de vida. Vení y te voy a explicar paso por paso qué es lo que tenés que declarar. Subí. 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 ¿Qué pasa? Me tomo. ¿Vos me conocés? ¡Una más! ¿No podemos más? No puedo. Alivina. Alivina que tienes. Sí. Te voy a atender y todo. Seguro. Talivina que tienes. Dale. Fondo Blanc. Marco, ¿qué haces? ¿El golpe? ¿Bien? ¿Falta algo más? Estoy acá tomando algo en la casa de un cliente. Gabi, ¿está con vos ahí? A ver, espero acá, Chino. Eh, Alberto. No, ya no. No, mañana no. Dice que no te puede atender ahora. De arriba, ¿ves? Tiene esa cosa. Pero, ¿cómo así? El hielo, después... Bueno, le voy a decir. Alemonado. Algo tiene así. Alemonado. Dice que te vayas a cagar con tu desprecio de mierda. ¿En serio dijo eso? Bueno, entonces le mandamos este besito para Albert. Amor, ¿vos probaste? Bueno, ¿cómo está? Bueno. ¿Pero probaste el mío? ¿Te puedo poner un cachito del mío? ¿Te puedo poner un cachito del mío? El mío es un cachito del mío. ¿Qué es parada? ¿Eh? Vos no me hablás. No vas a hablar yo, muda. Además sos estúpida y muda. ¿Qué te pasa? No, señor, ¿qué? Sí, perdón, ¿qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Nada más, ¿qué es todo abierto? ¿Me podés escuchar cuando te hables? ¿Podés dejar eso? ¿Qué haces con esto? Dejás eso ahí, nena. ¿Por qué no te dejás de joder? Hacés las cosas bien, ¿no entendés? Las cosas bien. Ah, qué mierda sos. Ah, se quedó cortísima tu exmujer. Sos un sorete personificado. ¿Qué? ¿Me vas a decir cómo te vas a las cosas? Mi querida directiva. Sí, por supuesto, tenés que tratar bien a la gente. Así son las mujeres. Empiezan así con las directivas. ¿Qué más hay que decir? Sí, te voy a mandar un fax con las directivas. Abrime la puerta. Abrime la puerta y buscate un buen abogado porque te voy a romper el orto y te vas a quedar en la calle. Abrime. Abrime la puerta y buscate un buen abogado. Abrime la puerta y buscate un buen abogado. Sí, pero no sé si es tan lindo Pedro, ¿eh? Tiene buena sonrisa, ojitos tristes, un poquito tristes. Para mí lo que le garpa es la actitud, eso sí. Mira qué bonito. Ay, qué bonito. Bueno, sí. Bueno, está bien. Cágate en la envidia. Ah, lindo Pedro. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Traigo noticias. Ojalá sean muy buenas. Muy buenas noticias. Quedate, por favor. Quedate. Los certificados de la compra del arma son falsos. El juez ya citó a declarar a Rubén en el armero. Pará, pará. Sí. Pará. Pará un poco. Sí, señor. Yo sabía. Bueno. ¿Qué más? Bueno, esto no exime a Pedro. Solo es una buena punta. No, no. Este es el final. Yo sé que este es el final. No puede haber más que esto. Este es el final. Acá se terminó. Tranquilo. Hay que esperar, Guilla. Hay que esperar. Es el final. Son buenas noticias, Guille, pero esperemos a ver qué pasa. Son maravillosos, pero no tengo nada que esperar. Yo tengo el presentimiento y la convicción de que esto se terminó. Al armero lo citan. Va a hablar. Va a decir la verdad porque se va a cargar en las patas. Y se terminó. ¡Mierda! Esto se terminó. No, esta acá. Ahí. Vete ahí. Mafecito. La querés, ¿no? ¿Se puede querer a dos personas al mismo tiempo? Sí, se puede querer a mucha gente. Menos al boludo machista de los tragos. Ese no lo puede querer a nadie. Ni la madre lo puede querer. Ya debe tener alguno que la quiera. Basta. 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 No. No podés seguir comiendo más. Ya te comiste diez. Sí, por eso. Sí, por eso. Rasta. ¿Qué te la pensabas? ¿Comer de postre? No, de postre tengo. Flanco, dulce, leche y crema, querés. Voy a comprar. No. Sí. No. Y con Alberto, ¿qué pensás hacer? Alberto es un imposibilitado igual que yo. Porque él dice que me ama. Dice así, ¿sabés cómo? De la boca para afuera dice, te amo, te amo, te amo. Pero ¿sabés lo que le pasa? Tiene un cagazo y no podés más. Eso le pasa. Alberto y yo no somos del montón. Somos diferentes nosotros. Yo estoy enamorada de vos. ¿Sabés por qué? Porque sos diferente. Sos diferente a todos. Sí, pero yo no quiero ser diferente a todos. Yo quiero ser uno más. Los besos de Alberto son los besos más dulces del planeta. Son los besos de un hombre con la H mayusculísima. Fue un chiste. Nos vamos a meter en un problema. Me encantan los problemones. Puta madre, caramba. ¿Qué? ¿Y no tenés miedo a perderlo? No. No, porque... Porque la verdad... Hay que salir a buscarla a la calle. Ir a la calle... Es un lugar donde hay que buscar la verdad. Eso es así. ¿No? Y los besos de Alberto son para mí sola. Eso es lo... Lo único que a mí me tranquiliza ahora. Que son para mí nada más. Tigo, flaco, báncatelá. Perdiste un testigo. No entiendo. ¿Para qué querés que encuentre en el cuerpo? Le dejé algo adentro. Ya lo vas a ver. ¿Me llamás para hincharme las pelotas? No necesito que me llames para eso. Te llamo para contarte algo concreto, como me pediste. Encontramos a Romero, el tipo que vendió el arma y la registró a tu nombre. Lamentablemente no son buenas las noticias. Está muerto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés? Que no me sigas. Eso quiero. Hago lo que quieras. No, no vas a hacer lo que querés por Pedro. Le estás cagando la vida. Estás nervioso. Intuyo que más nervioso te vas a poner cuando le hagamos la autopsia a Romero. Hacé todo lo que tengas que hacer. Pero a fondo. Hacé lo todo. Hacé la autopsia. Con lujo de detalles. Van a encontrar evidencia reveladora. ¿Qué pasó? Encontraron al tipo muerto. ¿Y cómo le vas a...